Bueno chicos, bienvenidos a una carrera troll con bastantes suscriptores, aunque no lo parezca Ese se queda parado, ese dice, bueno Yo no me voy a ir por ahí, no, 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 llamarme raro, yo no me voy por ahí ¿Qué hay aquí, bro? De nada, por ahí no va a ser, es muy obvio, ¿no? Si está cerrada O por aquí Mierda Hay una pared invisible ¿Eh? Ah Pues sigue por aquí ¿No? Aparta, aparta, va Sube Oye, que tonto, de verdad Esto se hace así, no tengo ni idea Hostia Hostia Espérate ¿Cómo? Espera, espera, espera Vamos a reaparecer Porque hemos visto Donde está la rampa ¿Os habéis fijado? Es por aquí Espera, espera, espera Es que no sé No sé A ver Me extraña mucho también que sea Que vaya a ser por ahí Lo veo muy fácil Aquí puede haber un trocito de bordillo Joder Nada, gente Disfrutando ¿Este dónde ha salido? Hostia, bro No me jodas Esto es una broma Esto será la broma La broma del día Que tengo el punto ahí al lado Lo estoy incluso oliendo Y no soy capaz Bien A ver Vamos a intentarlo otra vez Vamos por aquí Pam Y mi idea es la siguiente Si hago así Por aquí no es Miami me lo confirmó ¿Y si hago así? A ver, bro Estoy intentando averiguar Donde están las rampas Hostia La carrera es difícil, eh A ver También puede ser Que sea por aquí Podría ser por aquí Vale, aquí hay una pared Pero Está cerrado La verdad Que no tengo ni zorra No tengo ni zorra Tío Sí, claro Podemos tener La rampa delante ¿Sabes? Y estar más ciegos Que una mierda Pero yo por ahí arriba Pero yo por ahí arriba No puedo subir Y ahora mismo Estoy más Bugueado Que Yo que sé Vale Vale A ver Esos bloques Que están ahí En el aire Son bloques Que el creador Se ha dejado Por error ¿Sabes? Se lo ha olvidado Ha hecho una plantilla Y Llega a estar aquí La respuesta A ver Vamos a intentarlo otra vez Espérate Aparta un momento Aparta Aparta Un momento Gracias Que buena gente Chicos Vale Ahora En vez de irnos Por ahí Nos vamos a ir Por aquí Esta rampa ¿Para qué coño Está aquí? Para subir Por ahí Pero eso es troll Entonces Eso también es troll Bueno Yo me estoy rayando ¿Eh? Acabo de empezar la carrera Y no tengo ni zorra Vale ¿Se la ha pasado a alguien? No, no Vale Vamos a intentarlo Por aquí A ver si Con suerte Esto está más cerrado Que mi culo Ahora mismo ¿Sabes? Está más cerrado Que un ojete No tengo ni idea Chicos No tengo ni idea Dios ¿Sabes lo que hay a intentar? Lo vais a ver Es que ni ¡Aaah! ¡Se va a ñaah! ¡Se me lo vi! Es que lava Lava ya esta No está a la abierta ¿No? Vale, vale Tenía que verificarlo Digo Como sea por aquí Yo me hago caca ¡Hostia! Que me deja el móvil Bueno, no pasa nada A ver Vale Si vuelve a sonar No os preocupéis Bueno Chicos Me estoy rayando De una manera Que no es normal Lelele Nadie se la ha pasado ¿Eh? No es que yo sea tonto Pero vamos No habrá que saltar Por ahí Tío Es que esto también Está cerrado No sé por dónde Es que yo ahí arriba No puedo subir ¿No? Voy a intentar Lo que he querido intentar Pegar un buen salto Tío ¡Nah! ¡Qué asco tío! ¡Me cago en la madre Que te hizo Silla de mierda Es que estoy De la silla Hasta los huevos ¿Eh? De verdad Estoy Hasta los mismísimos Crustáceos Pero siento que va a haber Una rampa Tío Justo aquí Hubiera Hubiera pegado Una rampa Yo te prometo Ahora mismo estoy Llegamos Nueve minutos ¿Eh? Nueve Ni más Es por aquí Es por aquí Es por aquí ¿Cómo no he podido comprobar esto Antes tío Es por aquí ¿Qué hace? Míralo Es que lo sabía Tío Dale, dale Corre, corre Hace que vengan Más Tonto Cómo lo sabía Tío Bueno Espérate Que a lo mejor Nos salimos hoy de aquí Ojo Esto es increíble De verdad Un momento Que pare el móvil Vale Ya está Me queda aquí Es que Me pasan cosas Tío Que poquita gente Sabe Ahí lo tenéis Cosi ¿Por qué no reaparece? ¿Por qué no me sale drogo? No sé si reaparecer Así también Que la gente vea Por dónde me lo he pasado Voy a reaparecer Tío Porque es que Qué forma de tocar Ay, qué hago Vio de carrera De verdad Ay, qué hago Ay, 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 ay Sígueme Sígueme Mamita Que nos vamos Luego también Resulta que claro Como llevo el coche Como lo llevo Pues Sígueme Tonto Madre mía No Qué curva Nada Ya todo el mundo La ha encontrado Bueno Estos no Estos van drogados Tú no has visto nada, eh Nada, bro Por aquí no es Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Ahí Perfecto Alguien me ayuda Menos mal Nada, chicos No me lo esperaba De verdad Esco más grande Me acaba de dar Bueno Pues nada mal Eh, 12 minutos Para encontrar el primer punto Yo ahora mismo Solo quiero hacer una cosa Comerme un huevo crudo Te imaginas Así por la cara Sí, pues quiero comerme un huevo crudo Vale Yo sabía Yo sabía que tenía que poner una pared Mira ese Pum Ya se la ha comido A ver ¿Dónde está metida la gente? El punto está aquí dentro Y la gente está por aquí Hombre, pues es obvio que la rampa va a estar aquí Tiene Tiene todo el Tiene todo el sentido Pero va a ser una rampa invisible Que busca la tú ¿Sabes? ¿Cómo habéis subido ahí? ¿Yo también quiero? Han subido por ahí ¿Por aquí cabe el coche? Nada, chicos Volando por el espacio Un día más Volando que voy Tu turno Casi se te activa el turbo, eh Espero que a mí no se me active Porque como se me active Me corto luego un huevo Ahí estamos No 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 ¿Me ibas a ayudar o me ibas a matar? ¿Desgraciado? Espérate ¿Qué? Me pica a nadie Va, apartalos, tío Que es por aquí Ah, pues no Por aquí Bueno Madre mía Qué tonto No sabéis saltar Vale Ya Nos vamos Vamos por aquí Cuidado Y seguimos nuestra ruta De verdad La del bacalao Es que me pica la nariz, tío Oh ¿Dónde está? Vale Cuidado Hostia Bueno Esta carrera La ha creado Christian, eh Que no lo he dicho La ha creado el señor Christian ¿Eso es una rampa? No, no A ver, a ver A ver, a ver Ojo Nada, chicos Vamos a reaparecer Que si no Esto va a ser La locura De Twinkie Winky El punto está ahí arriba Y aquí hay un coche Que ha querido poner Por aquí Por aquí Por aquí Es que claro Puede haber una rampa invisible Por eso me meto No me fío Una mierda Llevo probando esquinas Bueno, pues ya estaría, chicos Habrá un turbo ¿No? Pues es por aquí Estaba claro Estaba claro Qué larinete Nah, chicos Mira cómo te huelo, eh Nah Nah Hola, gente ¿Cómo está ahí? Por ahí no es, eh Por ahí no es, crack Esperad que baje Y os digo por dónde es Voy a ser buena gente, tío De las pocas veces Que lo voy a ser Como yo no puedo salir de aquí La tenemos, eh A ver cómo yo le digo A estos dos tontos Que están aquí Que me tienen que seguir Sígueme Segueme Segueme Sígueme Sígueme, sígueme, bro Bien Por aquí Bien Mano izquierda Y ahí la tienes, bro Por ahí No me empujes, coño Madre mía Para cogerle la rampa Que me tengo que empujar Es el carahuevo Y seguimos nuestra ruta, chicos Este va más perdido Este va a ayudarle, tío Va un perdido en la vida Bro Eh, eh, eh Tontito 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 Este lleva el sonido El juego quitado Sí, yo creo que sí Bueno, nada, chicos Que le den por el culo Bro No, ¿no has visto la rampa? Coño, si está aquí Madre mía Qué tonto que iréis Ahí Hostia Bueno Ya os he dicho A tres la respuesta Me voy A ganar Adiós Son seis troleadas Lo ponía en la descripción Llevamos tres Bueno, tres puntos De troleadas Así que vamos por la puerta, chicos Lo malo es que voy primero ¿Sabes? Y primero Eh, búscate tú La vida Nada, es obvio, ¿no? Más que obvio Que la solución Va a estar aquí Una rampa invisible Pintaba, eh Pintaba Voy a comprobar Esquina a esquina, eh Yo juraría Que es por aquí Nah De verdad, chicos Qué fácil Todo Hostia Bro Se lo ha pasado ya No me jodas Ven, ven Tú Tontito Nah, chicos Iker 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 Chicos, de verdad Iker Iker, por aquí Ven De verdad, chicos Que os pete el culo Un, un, mira Un hipopótamo, tío Intento ayudar a la gente No me haces ni caso, tío Hostia, está bien escondida Cegato Cegato 023 Me ha llamado Era obvio Que la solución Iba a estar por aquí Porque el punto Está mirando En esta dirección Venga A dormir Iker Que te lo estoy diciendo Y no te enteras Que eres tonto Es lo que te estoy diciendo Que eres tontito Va Quien venga a mí Se lo digo Nadie me quiere, chicos Nadie me quiere Nadie me quiere Nadie me quiere La la encontró La la encontró Chicos Chicos Bro, bro Por aquí Ven, ven, ven Nah, gente Gente con cojones, eh Ayudando a los suscriptores Para que luego me ganen Los desgraciados Te has pasado, eh Por ahí no he ido Sí A mí también me ha pasado Crack Pues nada, chicos Primera posición 20 minutos de carrera Pero me gusta la carrera, tío Está bien Mira, es la única persona Que ha sobrevivido en esta ¿Dónde está el punto, tío? En el parking No cabe duda que va a ser en el parking De La rampa del parking natural Si está cerrado el parking Yo me corto un huevo No parece que sea el parking No parece que sea el parking Pero voy a echar mi vista de águila Ah, vale Era un sujito Le he visto algo verde Digo, nada Es ahí la respuesta, chicos Podría también haber una ahí Pero, hostia No, tan lejos no Vamos a subir Vamos a subir Por la construcción Porque puede ser Que esté ahí, eh Es que otro, tío Yo puedo subir Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento ¡Hostia! Si es por aquí ¿Sabéis lo que ha pasado? Hostia, qué tonto Que pensaba Que por ahí Se iba A lo de los santos Uy, a lo de los santos A lo de Simeón A comprar los coches Y me he metido Por esa calle No, yo me iba a meter Por la de la derecha Y he visto la rampa De verdad Esto es De locos, eh Estoy diciendo Bueno Iba a coger la rampa Y saltar, tío Y resulta que estaba aquí Es evidente Que va a ser aquí Hay dos parkings, eh Cuidado Que hay dos parkings Y no hay uno Vale Cuidado que Podemos perder, eh Como yo pierdo Después de todo Me corto los huevos Cuidado Porque la La solución, claro Siempre estamos acostumbrados A ir para arriba Pero podría estar aquí ¿Qué imaginas ahí, tío? Una rampita Ya no me está gustando esto Eh, 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 eh Es ahí dentro Es ahí dentro Es verdad Ahí se puede entrar Ahí se puede entrar Con la moto Por aquí Hay una puerta, ¿no? Esto Es por aquí No Yo no sé Donde coño Me estoy metiendo Hubiera estado bien Hubiera estado bien Aquí una rampa Aquí una rampa La verdad Pero no parece que esté Es que he visto El bloque rojo, tío Y digo Hostia Claro, el bloque rojo Lo más seguro Es que fuera Una mierda de esas Pero Puede que esté ahí, eh Yo por estas escaleras Yo por estas escaleras No puedo subir Pero Puedo coger esta rampa Ahí hay un turbo Aquí hay un turbo Es por aquí, chicos Por aquí arriba Por aquí arriba Como me ganen, tío Como me ganen Como me ganen Es que me Me pongo malo Pero El turbo tan alto No estaba, ¿no? Mira, lo está cerrado El turbo está aquí Vale, espérate Espérate, espérate El turbo está aquí Yo tengo que ir aquí Vale Nada Es increíble Como te calculo, eh Tago Vale Entonces, la rampa Por sentido común Tiene que estar por aquí No, pero espera ¿Y dónde he visto el turbo, tío? Ya me perdió El turbo está ahí La solución Tiene que estar Enfrente de esto ¿No? La solución Tiene que estar Por aquí Ahí hay una rampa, eh Aquí hay una rampa Vale, espérate Madre mía, bro Tienes que buscar 300 rampas Ya sé por dónde va a ser Va a ser por aquí ¡Nah! ¡Nah, chicos! No, no No va a ser por aquí No, pues tiene toda la pinta ¿Cómo he ido averiguando, eh? He visto un turbo Luego he visto una rampa Tal Pin, pan Pues tenía razón, eh Tenía razón Hay una rampa roja Ahí arriba Bueno No lo sé Nada Ya lo ha visto otro, tío Ya lo ha visto El tonto de Fran este, tío Se va a caer Tranquilos Que se va a caer Se va a confundir Y se va a ir Por donde yo Aquí aceleramos Perfecto Ya se ha matado Madre mía Por una vez en la vida Hay un problema, chicos Me he quedado aquí ¿En serio, tío? Es que de verdad Me pasa una cosa Tras otra, macho Ayúdame 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 No, no, no No me voy a quitar Si tienes un turbo Te jodes Hazlo marcha atrás No me voy a quitar Me voy a quedar aquí Toda la carrera Me encuentro yo la solución Y tenéis que venir Todos a copiaros Vale, ya está Madre mía, eh Lo que os ha gustado, chicos Ojalá os caigáis, tío Se han caído Se han caído Os aviso Se han matado Míralo como había Una rampa roja, tío Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre Porque si no ¿De quién va a ser? De su tía Pues no De su madre Joder, tío De verdad Te podías haber ahorrado eso, eh Te lo podías haber ahorrado Ya lo tenía yo hecho Ya no sé ni por dónde es Este tío me tira farolas y todo Me ha visto a mi cara de farol Aparta Nah Disfrutando, ¿no? Ja, ja Qué mierda seca de creador, eh Te pone ahí el de gracia Una pared ¿Cómo está ahí una pared? ¿El calanchoa? Una pared, no Me ha puesto una rampa Yo cuando digo Uy, se ha matado a todo el mundo Qué raro Lo normal Lo raro es que hubiera sido Que no se hubieran matado ¿Me ilumina? Nah, chico Me ha iluminado otra vez Como me tires Te mato Aparta Que no puede No puede girar Tienes que reaparecer Va, reaparece Qué rata de mierda Eres más rata Que las ratas De las alcantarillas, bro Sí, sí Sí, sí, sí Me vas a ganar Sí No puedo dar la vuelta Ahora No No, 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 no No Es que Me cago en todo Nah, chicos De verdad Soy una mierda Soy una mierda humana, tío Pues no que le ayude Nah, es que Joder, Iker Ya te vale No, espérate Que se me ha tirado El tubo Qué asco, tío Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Trescientas mil veces ¿Sabéis lo que os digo? La próxima vez No os ayude una mierda El tío está empujándome Se han copiado de mí Enve Inve Inves Enve Investigar Investigado Todas las esquinas Sí, no me salía la palabra Investigado Investigado De Inve Es que Es que ¿Cómo se dice? Investigar 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 Inves Investigar Bueno, pues eso Todas las esquinas Y el muy desgraciado De mierda Me empieza a empujar Y a tirar Tío Sabes quién te va a ayudar, ¿no? Mi prima Mi prima te va a ayudar Te va a dar dos hostias Que te va a poner mirando A la palmera Esta Para arriba Qué asco Tío Y ahora no me lo puedo pasar Por el putrefacto coche que tengo Vale Chocamos Vale Está mirando el móvil El macho De verdad, chicos De verdad Le intento tirar Y encima le ayudo Así soy yo De buena persona Intento matar a la gente Y encima le ayudo Y acaba el tercero El segundo también Esto es Acojonando Si mi coche no es capaz Ni de subir esto, bro Espera, espera, espera No lo bajes No lo bajes de ahí Ya ahí estamos Yo creo que esto Es una broma Con cámara oculta De De Mr. Andrews SLB El de aparta, aparta, aparta ¿Sabes? Como que Que aparte Como que me aparte Y nunca cojo la meta Tío Puto coche Putito coche Muy bonito y muy bonito Pero es una mierda Estampamos Y caemos Y caemos ¿Vale? Hacemos así ¡Ay! Hostia, como vuela, eh El avión 32 minutos de carrera Troll Yo me corto La tula Mínimo me la corto Claro, ya de aquí Yo como di la vuelta, tío Si mi coche no sube Cosi con cuidado Si, si, si Más cuidado que el día en que nací Ahora sí, ¿no? Menos mal, chicos Menos mal Yo estaba a punto ya de irme de la vida Bueno, es más Me voy ahora Así que nada Tenéis mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En la próxima Bueno, en el próximo vídeo Un saludo a todos Y ¿Qué está pasando con estos? Y ¡Adiós!